Para comerse en buen tacón, primero hay que asar la carne Para que caiga el venado, al codillo hay que atinarle Para que a mi me detenga El jugo te va a sudarles Me pesa tirar el trago, pero hay que ser razonable A paz y vuelve la banda También a los intocables El robo muere de viejo, es muy difícil cazarlo Mal vale que ladre el perro, la estucia sale ganando El traste se hizo pa'l cuaco No pa' cualquier burro pando Por así se les... Por así se les...